Solo cierro los ojos y estoy así Donde la memoria es presente Solo abro la boca y las cosas que he vivido Calentamente hazle a tus oídos Calentamente Solo cierro los ojos y estoy así 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 Mi vida pasada ha dejado anécdotas, colores Con los cuales pintaré para ti Cuadro hoy Solo cierro los ojos y estamos ahí Y el dolor de las palabras Hacia tus oídos Calentamente De mi Solo te pido escuchar Solo te pido escuchar Estos tesoros que saco a tu Solo te pido escuchar Solo te pido escuchar Estos tesoros que saco a tu Solo te pido escuchar Solo te pido escuchar Estos tesoros que saco a tu Solo te pido escuchar Solo te pido escuchar Estos tesoros que saco a tu ¡Suscríbete al canal! 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 resulta enfrentar debilidad, fácil que resulta enfrentar debilidad, fácil que resulta enfrentar.. Una cortesana tiene historias, es difícil, pero sus ojos han conocido, sus manos no han tocado como igualar el color de la experiencia. Me ha invadido su expresión, solo una brillante, enorme, habrá de iluminarlo otra vez. No discovered, resulta en cuenta de lo muy difícil, resulta en cuenta de la vida fácil, resulta en cuenta de la vida fácil. No, nouo Using gender, resulta en cuenta de la vida fácil, resulta en cuenta de la vida fácil. Seguro estoy yo De haber sentido impresión Segura estoy yo El mundo se ha dejado deslumbrar Entre los recuerdos Inventados, ordenados Se puede entender Entre las historias Pasadas se pierden Fácil que resulta enfrentar debilidad Fácil que resulta enfrentar debilidad Fácil que resulta enfrentar debilidad ¡Suscríbete! 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 Prácticamente el viento te pasa, desaparecido no es tanta cosa ¿Qué es lo que dicen las palabras? ¿Por qué te hago abrir tu realidad? ¿Qué me sigues en secreto? ¿Algá se detallaron? ¿Qué es lo que te dejamos? ¿Acaso es lo que aceptamos? ¿Lo único que hay que hay? ¿Qué pasará si tomara otra salida? A ver con los ojos en la mirada Un hombre que me llama Ayúdame a ver lo que no has dido Y no aceptado como puedes ser Vamos a ver lo que no has dido Ayúdame a ver la vida tu realidad 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 Quiero aceptar, ¿cómo puede ser? Gracias por ver el video. Si nos encontraramos de nuevo, dime si recordarás mi nombre. Si nos encontraramos de nuevo, dime si recordarás esto que te cuento. El mundo puede traspasar, volarnos por encima y nosotros estaremos aquí. Y amando es la sustancia que baila en esas venas. Aquí todos nos queremos, aunque, aunque no, 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 nos conocemos. Y todos nos odiamos Aunque, aunque no, no, no Nos recordamos No importan las palabras Los hechos, las memorias Acontecimientos Es el temblar de estas manos Ay, las miradas El silencio desaparece Detrás de estas paredes transparentes Todo ahora tiene lugar Ay, fui yo y ellos y demás Hasta volver a bajar Aquí todos nos queremos Aunque, aunque no, no, no Nos conocemos Aquí todos nos odiamos Aunque, aunque no, no, no Nos recordamos Aquí todos nos queremos Aunque, aunque no, no, no Nos conocemos Aquí todos nos odiamos Aunque, aunque no, no, no Nos recordamos Aquí todos nos odiamos Aunque, aunque no, no, no Aquí todos nos queremos Aunque, aunque no, no, no Nos conocemos Aquí todos nos odiamos Aunque, aunque no, no, no Nos recordamos Aquí todos nos queremos Aunque, aunque no, no, no Nos conocemos Aquí todos nos odiamos porque aunque no, 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 nos recordamos Aquí todos nos queremos Aquí todos nos odiamos 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 Es nuestra bestia alma Siempre somos Sólo que yo diré Soy mi respuesta 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 ¡Suscríbete al canal!